El ciclo Maipú en concierto sigue presentando valiosas propuestas para la comunidad. Estos días fue el turno de Desencajados, un espectáculo que mezcla música del rock nacional y la trova con la filosofía. Estos mundos aparentemente distintos encuentran un magnífico ensamblado en escena. Sobre eso y otros temas hablamos con su creador. Estamos trabajando hace rato ya con estas propuestas de sacar a la filosofía de sus lugares tradicionales y entonces la estamos haciendo dialogar siempre con algo que no es lo propio. De hecho, nuestro programa de Canal Encuentro, que es un poco el primero de este tipo de propuestas, surge con esta idea, la de llevar a la televisión el discurso de la filosofía. Algo que parecía imposible en otros tiempos y que ahora vivimos una época donde realmente este tipo de saber empieza a difundirse y genera aparte mucha buena recepción. O sea, hay como un público que se engancha con este tipo de propuestas que son extrañas, ¿no? Porque hacer filosofía o en la tele o en la radio o en un teatro o con la música no deja de ser filosofía, que es un ejercicio del pensamiento, que hace pensar, que también derriba muchas de nuestras ideas, resquebraja muchas de nuestras seguridades. Este es un espectáculo en el que uno pasa por acá y no sale indemne, o sea, te pega en algún lado, ¿no? Porque vamos como pegándole duro y casi provocativamente esas ideas que tenemos demasiado instaladas como el amor, el tiempo, lo real, la misma muerte, ¿no? Ideas que por ahí no queremos pensar o pensamos solo desde una perspectiva. Lo mezclamos con música porque la música, digamos, embellece todo este discurso. Aparte te da un respiro. Por ahí estamos en el peor momento de una reflexión muy dura y que aparezca una canción con la voz de Lucrecia Pinto, que es bellísima, que es bellísima la voz, ella también, pero es bellísima su voz y que le da como un toque muy especial. Surge básicamente en esta línea de propuestas que estamos trabajando de poder ver cómo la filosofía tiene mucho más para decir que encerrada en la academia. ¿Cuándo fue la última vez que te escapaste de lo cotidiano? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? Y te abriste a la pregunta. ¿Acaso se van? Hacemos un tema de Silvio Rodríguez que se llama ¿A dónde van? Que es un conjunto de preguntas sin respuesta y que para nosotros es emblemático de lo que es la filosofía. La filosofía es eso, ¿eh? Es tomar ideas que tenemos ya de algún modo cerradas y salir a dinamitarlas con las preguntas. Nuestro principal arma es la pregunta. Y creemos que es un arma bastante contundente. No, el título es que todo el programa está cuestionando la existencia de una verdad objetiva, única y absoluta. Entendemos que el que habla en nombre de la verdad de algún modo está monopolizando un discurso y está haciendo pasar su propia interpretación de las cosas como si fuese la verdadera, la única. y que es básicamente el modo en que se maneja el poder. El poder de todo tipo, ¿eh? El poder mediático, político, religioso. Todos los poderes buscan casi siempre disfrazarse con el discurso de la verdad, ¿no? Porque el que habla en nombre de la verdad parecería no tener ningún tipo de cuestionamiento. Y nosotros lo que hacemos en una línea muy nichiana, siguiendo sobre todo a este filósofo alemán del siglo XIX, es cuestionar el límite entre la verdad y la mentira. No porque creamos que sea lo mismo, sino porque creemos que en realidad no hay una única verdad, con lo cual la dicotomía verdad y mentira no es tan precisa, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Que vamos trabajando en todos los temas, o sea, los diferentes temas que trabajamos en Mentira, la verdad, son, por ahí, un conjunto de verdades que en la vida cotidiana las tomamos como seguras y que lo que hacemos es generar el mismo tipo de dispositivo crítico, que es cuestionar esos límites tan precisos entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, la felicidad y la infelicidad, el amor y el desamor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo? Empecé en el aula y creo que todo esto que hago es el aula llevado a otro lado, no cambié nada del discurso ni del modo, al revés, creo que todo docente en algún punto es un actor o es un artista, y el que no, bueno, eso habla de las limitaciones también o de la crisis que hoy puede tener la actividad docente, pero me parece que en un aula uno tiene que montar una escena como para generar de parte del alumno una transferencia y por eso a mí me resulta muy natural todo esto que hago porque es lo mismo que hago adentro de un aula. Tuve 20 años dando clase en secundario, así que imaginate que poder despertar alumnos de cuarto o quinto año a las ocho y cuarto de la mañana de un lunes para que escuchen una clase sobre Platón implica toda una cantidad de recursos artísticos claves, pero si trato de seguir, sigo en la Universidad de Buenos Aires, sigo en algunos posgrados, ahora empiezo un posgrado en la Facultad de Periodismo de La Plata, trato de no dejar el aula porque es de donde me nutro. Nosotros llegamos acá, miramos para adelante, miramos para arriba, vimos una calle hacia su profundidad, vimos el cielo abierto y lo primero que nos generó es envidia y suele pasar mucho que uno no es consciente del lugar de donde está o de lo que tiene, no disfruta lo que tiene y me parece que uno mira como las grandes ciudades o las cosas que faltan y realmente viniendo desde afuera ver la paz, la belleza que por lo menos se siente o se percibe en Maipú es algo fantástico, así que agradecido de poder compartir aunque sea un día, ya tuve una tarde acá, fui a la plaza con mis hijos y realmente ya me sentí como con otro switch, así que nada, feliz de compartir el espectáculo y espero que les guste y si no, bueno, no importa, los queremos igual. Salirse de uno mismo, extrañarse, anonadarse, perderse. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste?